En realidad, esta asociación civil venía ya con una premura importante, veníamos trabajando hace mucho tiempo, no se nos daba, en este caso, gracias a Chilo Barrio de Manaos, que nos dio una mano espectacular para que esto se empiece a manejar, hemos conformado la asociación civil. Tenemos un porcentaje de personas viviendo con patologías de VIH y otro porcentaje que no, que es la que integra la comisión, ¿no es cierto? Bueno, esta asociación se ha formado para defender los derechos de las personas que viven con esta patología, que no son visibles. Nosotros lo que queremos luchar es justamente por esas personas que no tienen, que son vulnerables, que no saben leer ni escribir, y tienen mucha, pero mucha participación en esta nueva ley que se ha hecho, que lo ha hecho Argentina sobre todas las cosas. Así que, bueno, la asociación formada, vamos ahora a empezar a trabajar con diferentes instituciones, tanto de privada como del Estado. Esto, bueno, uno está acostumbrado a verte siempre en campañas de prevención, de concientización, ¿esto va a continuar desde la asociación, trabajando mancomunadamente con diferentes instituciones? Sí, sí, la idea nuestra es simplemente, digamos, si bien tenemos una asociación que es una conformación, también vamos a estar trabajando con el Hospital Felipe Era, y también queremos esto resaltar, que el trabajo mancomunado que veníamos haciendo con la municipalidad, vuelve de nuevo a esas tareas en terreno, que es lo que nosotros solemos hacer y sabemos hacerlo muy bien. Recién decías y hablabas de la ley que Argentina, bueno, ha impulsado. ¿Cómo están después de la implementación de esa ley? Que en su momento hablábamos de la importancia que tenía justamente que se promulgara. Bueno, esta nueva ley lo que hace es otorgarle a todas las personas con patología de VIH nuevas oportunidades, van a tener la posibilidad de jubilarse en vez de tener una pensión no contributiva. Hay un montón de ítems que son ínfimos para poder llegar a ayudar a esa gente y poder colaborar justamente con ello. Bueno, aquí la doctora Prieto es una impulsadora de esta asociación, así que estamos continuamente trabajando y queremos sobre todo resaltar que la ayuda de las empresas, en este caso Maná o Chilo Barrio, que nos dio una gran mano.